Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis y para el vídeo de hoy aprenderemos a cómo pasar el arco sobre las cuerdas del violonchelo y además de identificarlas en el pentagrama. ¡Comencemos! Como ya sabemos las cuatro cuerdas del cello son LA, RE, SOL y DO y por su registro el cello se lee en clave de FA. Empezaremos estudiando la cuerda más grave que es la cuerda DO. Esta cuerda DO se escribe dos líneas adicionales por debajo del pentagrama. Ahí cada vez que veamos una nota en esa ubicación en clave de FA va a ser la cuerda DO al aire y ésta se toca así. El brazo lo vamos llevando hacia atrás para que la vara del arco y el puente queden paralelos. De regreso se hace un movimiento con la punta hacia afuera para que el arco pase recto e igualmente pase paralelo al puente. Si pueden mírense frente a un espejo para que puedan hacerlo correctamente. Esto lo repetimos varias veces hasta que nos quede lo más correcto posible. Una forma incorrecta de pasar el arco sería dejando el brazo completamente tieso cuando vamos del talón a la punta y de la punta al talón. Fíjense que el arco no pasa paralelo al puente sino completamente torcido. Ahora continuemos con la cuerda SOL. Esta cuerda SOL se escribe en la primera línea del pentagrama. Cada vez que veamos esta posición en el pentagrama significa que vamos a tocar la cuerda al aire SOL y ésta se toca así. El paso del arco para esta cuerda es mucho más recto al puente. Miren que el brazo a partir de la mitad del arco se mueve independientemente. O sea, dejamos el brazo quieto y terminamos con el antebrazo. Y de regreso, movemos primero el antebrazo y luego sí todo el brazo. De igual forma, siempre tratemos de mirarnos frente a un espejo para ver con precisión cómo pasa el arco paralelo al puente. Como dije anteriormente, sería incorrecto pasar el arco con el brazo completamente tieso. Fíjense que no pasa paralelo al puente. Continuamos con la cuerda RE. Esta cuerda se escribe en la tercera línea del pentagrama en clave de FA y se toca así. El paso del arco en esta cuerda es muy parecido al de la cuerda SOL. Debemos pasar la mitad del arco con todo el brazo y luego la otra mitad solo el antebrazo. Y de regreso, primero se devuelve el antebrazo y luego sí todo el brazo. Recuerden que lo importante es pasar el arco paralelo al puente. Y como había dicho, la forma incorrecta de pasar el arco sería con el brazo completamente tieso y levantando el hombro. Y por último tenemos la cuerda LA, que ésta se escribe en la quinta línea del pentagrama. Debemos recordar que las líneas en el pentagrama se cuentan de abajo hacia arriba. Entonces, la cuerda LA se ubica en la quinta línea del pentagrama en clave de FA. Y ésta se toca así. Para esta cuerda debemos levantar la punta para que desde el talón no pase caída. Y al ir llegando a la punta, estiramos el antebrazo hacia afuera, hasta donde podamos, sin mover el cuerpo o levantar el hombro. Lo más natural posible y de regreso tener la punta levantada y como las demás cuerdas pasar el arco lo más paralelo al puente. Esta cuerda es la más agotadora al principio, pero vayan practicando poco a poco y con descansos. Esta sería la forma incorrecta de pasar el arco. Vean que el arco queda completamente torcido. La punta caída cuando estamos de talón y de regreso la punta se levanta. El arco siempre debe estar lo más derecho, o sea, lo más paralelo al puente para que tenga un sonido muy limpio. Y así tenemos el paso del arco en todas las cuerdas. Estudienlo bastante antes de agregar la mano izquierda. Es muy importante que para todas las cuerdas debemos estar relajados. Los hombros siempre abajo y al principio puede ser que nos cansemos, ya que tenemos que hacer un movimiento muscular que no estamos acostumbrados y nos puede doler. Entonces ya cuando nos empiece a oler, paramos y dejamos el estudio por un rato. Debemos estudiar las cuerdas al aire de forma lenta, no apresurada, y tratar de que cada cuerda suene correctamente y pasemos el arco correctamente. Estudien todo el tiempo posible las cuerdas al aire. Y si están iniciando en el violonchelo, yo les recomiendo estudiar cada vez que practiquen las cuerdas al aire solitas. Si quieren hacer ejercicios para fortalecer el paso del arco en cada cuerda, no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan el siguiente video, donde estaré dando ejercicios de un método muy bueno, donde nos ayuda primero a leer la partitura y al mismo tiempo tocar lo que leemos. Por hoy concluimos este video. Espero que les haya gustado y les haya sido de gran ayuda. Si les gustó, no olviden darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!